El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Hola, hermanas y hermanos televidentes de Extra Plus Reciban como todos los domingos nuestro saludo de amor y paz en Cristo Con nuestra hermana Normillana Martínez Para llevar a ustedes nuestras reflexiones Sobre las lecturas que se proclaman en la Santa Eucaristía De este domingo, que es el segundo domingo de cuaresma del año 2023 Comenzamos levantando nuestras manos al cielo Para darle gracias a nuestro Padre Celestial Por su amor, su misericordia, su fidelidad Que nos permite estar aquí con ustedes domingo a domingo Yo le pido perdón por mis debilidades, por mis infidelidades, por mis pecados Y le pido que su Santo Espíritu nos acompañe y nos guíe en este programa Para llevar a tener una palabra de luz, de guía, de aliento a nuestras hermanas y nuestros hermanos televidentes Lo pido en el nombre bendito de Jesucristo nuestro Señor y Redentor Amén Amén, amén Bueno ¿Cómo estamos Manuel? ¿Qué tal semana? Ya, estamos ya en el segundo Cuando te des cuenta estamos en el sexto Así vamos, así vamos En el sexto Corre que te alcanzo El sexto ya es lo que se llama Domingo de Ramos Domingo de Ramos Sí Qué increíble Sí Y tenemos que la primera lectura es tomada del libro del Génesis Capítulo 12, versículo del 1 al 4 El Salmo responsorial es el 32 La segunda lectura es de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Capítulo 1, versículo del 8 al 10 Y el Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 17, versículos del 1 al 9 Estas son todas las lecturas para este segundo Domingo de Cuaresma Comencemos entonces con la primera lectura Lectura del libro del Génesis Capítulo 12, versículos del 1 al 4 En aquellos días dijo el Señor a Abraham Deja tu país a tu parentela y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te mostraré Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición Bendeciré a los que te bendigan Maldeciré a los que te maldigan En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra Abraham partió como se lo había ordenado el Señor Palabra de Dios Alabamos Señor Alabamos Señor Alabamos Señor Bueno, lectura tomada del libro del profeta Isaías Este, al igual que la, al igual que desde el miércoles de ceniza Esta lectura nos lleva a la obra de la misericordia como, como una expresión de, del ayuno Que debemos de, 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 de hacer como, como cristianos, como creyentes en la palabra de Jesucristo y como creyentes en la existencia de un Dios Padre, Creador del cielo y la tierra y Padre nuestro, que nos ama y que, que nos perdona nuestros pecados Una forma de, de llegar a su presencia y a fin de caminar de acuerdo con sus preceptos Eso es lo que siento yo que nos dice en esta lectura el profeta Isaías cuando nos llama a hacer obras de misericordia y actos de arrepentimiento y de, de Eso es en todo el, en todo el, en todo el periodo litúrgico de cuaresma Pero aquí la llamada propiamente de, de Abraham es la llamada a la vocación de Abraham Abraham, Abraham, Abraham era un nómada Era necesario este pacto que es el primer pacto y la primera alianza que hace Dios, nuestro Padre Dios con el Padre de la fe, con Abraham ¿Y por qué lo hace entonces? Para mostrarnos el significado de la fe, para que todos nos fiemos de él y que todos seamos el pueblo, su pueblo y su familia Para establecer un punto de partida, un punto de partida, un punto de partida, después que este pueblo ha salido de Egipto Entonces aquí el Señor se le presenta a Abraham y le pide que deje toda su ciudadela, su parentela y Abraham a ciegas y a ojos cerrados Deja todo, deja todo, absolutamente todo Para, para y acepta la promesa de Dios ¿Y cuál es la promesa? La de su descendencia y la tierra prometida Y la tierra, dos elementos sumamente clave en ese tiempo Para un nómada, para un peregrino, para un Y él tenía mucha riqueza Y dejó todo Abraham Y por eso Por obedecer y atender Es decir, por creer en este Padre Se le llamó el profeta de la fe Y por eso Abraham Es el Padre del pueblo de Dios Todos los que crean Todos los que El Padre del pueblo de Dios Todos somos Hijos De Dios Hijos De Abraham Todos creemos en Abraham Y ahí es el punto de partida Punto de partida De la fe De mostrarnos Esa gran fe De Abraham Y de la obediencia De la fe y de la obediencia Y de obediencia, sí Es lo que estoy diciendo Fe y obediencia Eso mismo para nosotros Pero miren que interesante La fe que se lleva por la obediencia Por la obediencia Y miren que interesante Nuestro Padre Dios Hace un llamado Cuando quiere Y a quien quiere Y es por eso Que pacta Con él De que él Será el Padre De todas las naciones De todas las descendencias Por eso es que Nuestro origen Es de Abraham Precisamente Porque parte De esta promesa De esta promesa Venimos De Y de Abraham Así es ¿Verdad? Venimos de Abraham Claro Y del pueblo De Abraham Y allí Es lo interesante Esto es La continuidad De la salida De la esclavitud Del pueblo De Israel De la salida Ya va la fe Yo quería hacer Una aclaración Porque al comienzo Yo dije Que era la primera lectura Del profeta Y es que El 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 aire Me movió La página Y entonces Yo me encontré Y yo miraba Que Normiriana Me quedaba Viendo extrañada Porque yo estaba Hablando del profeta Isaías No te quise Es mentir Pero es decir Ya después Cuando te escuché Comencé Y me fijé Que no estaba En lo correcto Pues es de intronomio Y está hablando De Abraham Y de por qué Abraham Fue justificado Como El Padre de la fe No te quise Es mentir Pero es Una lectura Que nos lleva A la obediencia Para Mediante La obediencia Caminar Aquí a la fe Y caminar ¿A qué? A la tierra Prometida Que para Abraham Y su descendencia El pueblo hebreo Fue La tierra A la cual Llegaron Para nosotros Para toda la humanidad Es la patria celestial La patria celestial La tierra prometida Que hoy denos Para nosotros Es la patria celestial Y ese es el pacto Que él hizo Para hacerlo Padre de todas Las naciones Por eso Nuestro Nosotros somos Hijos de Abraham Ven Creemos En el profeta De la fe Y Para Este Promete Le prometió Una tierra firme Ya dejaron De ser Nómada Y Ya tenían Sus tierras Su territorio Ya ellos Y esa es la promesa Y la primera promesa De Dios Es la de Abraham Con Abraham De allí Va De allí Se enlaza Y continúa Todo el plan Y el proyecto De salvación De Dios Para con nosotros Originalmente En el antiguo testamento Para el pueblo de Israel Pero Hoy que nosotros somos Ese pueblo de Israel Ese proyecto de salvación Hoy para nosotros Ahora Es bien importante No Emiliana Que nosotros Entendamos Que Las cosas No son así Que nosotros le pedimos Hoy a Dios Y hoy no está Dios No Figurate que Con esto De la promesa Cumplimiento de la promesa Abraham Pasaron Quince generaciones Quince generaciones Para que llegaran A la tierra prometida Y cuántos Años pasaron En En Egipto En Egipto Cuatrocientos Años Ah Doscientos años Cuatrocientos Años Sí ¿Sabes lo que es eso? Por eso Claro por eso Que ahí van las quince Sí Las quince Las quince generaciones Así es Isaac Los hijos de Isaac Los hijos de Jacobo Los hijos de Los hijos de Jacobo Y lo que muestra Esta historia De Abraham Cómo él Se confió en Dios Cómo él Siguió todo Y cumplió Con la misión Cómo él Obedeció Y cumplió Porque se fió De que En nuestro Padre Dios Se fió De él Se apoyó En Dios Pasemos entonces Al salmo Responsorial Salmo Responsorial Del salmo Treinta y dos Señor De misericordia De nosotros Señor De misericordia De nosotros Sincera es la palabra Del Señor Y todas sus acciones Son leales Él ama La justicia Y el derecho La tierra llena Está de sus bondades Señor Señor De misericordia De nosotros Cuida al Señor De aquellos Los que lo temen Y en su bondad Confían Lo salva De la muerte Y en épocas De hambre De la vida Señor Señor De misericordia De misericordia De nosotros En el Señor 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 De misericordia De misericordia De nosotros Amén 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 Señor ten misericordia de nosotros eso dice el Salmo 32 el responsable del Salmo 32 que acabamos de escuchar y eso dicen también nuestras lecturas en los libros que nosotros estamos consultando Señor ten misericordia de nosotros que es igual yo tengo esta que tu misericordia Señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti eso es lo mismo Señor ten misericordia esa es la petición en el Salmo 32 que quedamos y entonces el salmista además de reconocer la sinceridad el amor la misericordia del Señor hace una serie de peticiones todas basadas en la misericordia del Señor con nosotros si aquí el salmista está claro de que y reconoce y la palabra del Señor es sincera es eficaz y nunca regresa vacía y todas sus acciones son leales porque Él es el único perfecto el único que no miente el único el único que fiel con nosotros con sus hijos el único Él ama la justicia y el derecho quien es el más justo el justiciero divino Él es el justiciero divino Él es que a pesar de que no lleva en cuenta no lleva en cuenta nuestros pecados el control de nuestros pecados Él es el que tiene el balance perfecto de nuestra vida Él es el que conoce nuestro corazón por más que querramos ocultarle algo y Él es el que hace el balance lo más y lo menos lo más y lo menos de nosotros Él es y su misericordia llena la tierra su misericordia está presta para toda la humanidad está presta para todos sus hijos está presta su misericordia así está clarísimo Él es nuestro auxilio y nuestro escudo no sólo eso Él es nuestro auxilio nuestro consuelo nos sana de las heridas nos perdona Él es todo para cada uno de nosotros Él está en todo y en todos en Él vivimos en Él morimos en Él existimos eso es eso es este himno que Él es todo Él es el lento a la cólera y rico en misericordia Él es el que está esperando que lo invoquemos que lo busquemos está esperando a que nosotros nos dejemos amar por Él eso es así que hermanos no desaprovechemos dejémoslo hacer Dios a Él que es Dios dejémoslo hacer Dios en nuestras vidas a eso nos invita ahora ahora naturalmente que si nosotros pedimos misericordia a nuestro Padre Celestial es porque reconocemos que hemos caído claro es que eso es pero tenemos que reconocerlo para pedirlo y pedir misericordia por nuestras acciones por nuestros pecados nuestras debilidades y fragilidades y al mismo tiempo ser misericordioso con el prójimo con el hermano porque no podemos pedir misericordia si nosotros no somos misericordiosos y no podemos ser misericordiosos con el hermano si no tenemos misericordia no podemos dar lo que no tenemos por eso a mí me llama me gusta mucho lo que dice Santiago el apóstol Santiago que dice que habrá un juicio de misericordia pero quien no haya practicado la misericordia ya está condenado en cambio quien la practicó está claro está salvado está claro el juicio de misericordia es para los que han sido misericordiosos es al que le es al que le viene a salvar si pasemos bueno pasemos a la segunda lectura de este domingo lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo capítulo 1 versículos del 8 al 10 querido hermano comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del evangelio sostenido por la fuerza de Dios pues Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que le consagremos nuestra vida no porque lo merecieran nuestras buenas obras sino porque así lo dispuso él gratuitamente este don que Dios ya nos ha concedido por medio de Cristo Jesús desde toda la eternidad ahora se ha manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús nuestro salvador que destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad por medio del evangelio palabra de Dios te alabamos Señor bueno aquí San Pablo se está dirigiendo a Timoteo para Timoteo que es un discípulo de San Pablo lo está lo está diciendo a él para llamarlo a compartir los sufrimientos a dar que son el precio de nuestra participación en la evangelización en llevar la palabra de Dios la palabra de Jesucristo la enseñanza de Jesucristo a nuestros hermanos lo cual efectivamente no no siempre es bien retribuido por los humanos y a eso es a lo que se refiere San Pablo aquí él está le está motivando lo está inspirando a su discípulo Timoteo dándole fuerza dándole ánimo para que anuncie el evangelio y no solo lo está le está como maestro que es de él lo está como quien dice catequizando y recordándole que él nos salvó y nos llamó a una vida santa no por nuestros méritos sino porque de tiempo atrás Dios dispuso darnos su gracia por medio de Jesucristo por medio de Jesucristo que vino a destruir la muerte y el pecado y nos vino a ofrecer la vida eterna es decir le está recordando a su discípulo todas sus enseñanzas todo lo que él todo lo que ya sabe solo le está reavivando para que se anime para que tenga fuerza para que siga luchando siga en la lucha con el anuncio del evangelio para que no se preocupe por la persecución no se preocupe por por los que no lo reciben por los que no atienden el llamado por lo que bueno para eso para que no desista nunca en el anuncio del querisma del evangelio de que Cristo murió por nosotros y una muerte de cruz dio su vida para que nosotros alcanzáramos la salvación y disfrutáramos de la vida eterna y que nosotros siendo humanos nos convirtiéramos en divinos cuando alcancemos la vida eterna ahí vamos a ser divinos ahí va a estar nuestra divinidad cara a cara con la del Padre pues eso es es una carta de ánimo de darle fuerza de continuar en la lucha con el evangelio en llevar este evangelio de los hermanos porque probablemente Timoteo seguro estaba titubeando estaba triste estaba estaba con dificultades o se estaba moviendo en condiciones de mucha dificultad pasando dificultades en el anuncio con dudas con inseguridades con pues eso es lo que los vino a dar fuerza y a levantar el ánimo a su discípulo y esta es una carta que precisamente está dirigida a quienes tienen problemas por trabajar por el reino de Dios ya sea de palabra o de obra porque muchas veces a uno le va mal porque uno no se asocia a las ofertas del mundo digamos con el soborno digamos con la drogadicción digamos con con el narcotráfico con el narcotráfico pues entonces entonces si así es fácil hacerse rico es fácil hacerse rico y por eso es que nosotros vemos como está tan 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 entronizado en la sociedad mundial no en la sociedad en una sociedad en la sociedad mundial de los países productores de de esas de esa sustancia pero también de los consumidores que precisamente pueden ser los que los que más participación tienen en eso pero si yo no no acepto esas esas ofertas lo estoy haciendo en el nombre de Jesucristo lo estoy haciendo en el nombre de Dios y eso va a significar que me va a privar esos beneficios pero eso es triste eso no es triste eso es alegre no es alegre pasemos entonces a la alabanza musical de este domingo regresamos con la proclamación del santo evangelio el tiempo se agota Jesús va a entregar su vida pero antes de eso reafirmará la fe de aquellos que el escogió el tiempo se ha agotado tu hora se acerca la noche oscura no se provoca la tribulación aunque es débil nuestra fe tú nos procuras fortalece nuestra esperanza en la resurrección Juan Pedro y Santiago suben a la cumbre la debilumbre ilumina un camino de amor y aunque no sepan preparada le tienes la vida esperanza y luz en tu transfiguración resplandece el Mesías se ilumina el tabor luz blancura trascendente eres hombre y también Dios es la ley y los propietas en Elías y Moisés tres amigos consternados y la voz de Dios ya ve este es mi hijo amado en quien complacido estoy escucha a Dios si señor nos sorprendes con tu grandeza infinita y confesamos nosotros señor tú tú eres el Dios que no acabe este momento siento en mi alma que las tiendas sean moradas de tu reino de amor que tu gloria no se vaya y siempre perdure y este Belén de gloria y paz se instaure señor la penumbra cae de nuevo y con ella la muerte el temor agolpa y mina nuestro corazón Jesús dice ya no tema aunque venga la hora luego de ella mi victoria en la resurrección resplandece el Mesías se ilumina el tabor luz blancura trascendente eres hombre y también Dios es la ley y los profetas heredías y Moisés tres amigos consternados y la voz de Dios ya ve este es mi hijo amado en quien complacido estoy escucha escucha a lo ahora como desconocer que tú eres el enviado el Mesías el hijo de Dios tú eres nuestro hermano nuestro amigo nuestro salvador de nuevo hermanas y hermanos televidentes de Estrafruz aquí en palabras de vida eterna con nuestra hermana Normiliana Martínez ahora para proclamar el santo evangelio de este domingo lectura del santo evangelio según san mateo capítulo 17 versículos del 1 al 9 en aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro a Santiago y a Juan el hermano de este y los hizo subir a solas con él a un monte elevado ahí se transfiguró en su presencia su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve de pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús entonces Pedro le dijo a Jesús Señor qué bueno sería quedarnos aquí si quieres haremos aquí tres chozas una para ti otra para Moisés y otra para Elías cuando aún estaba hablando una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía este es mi hijo muy amado en quien tengo puestas mis complacencias escúchenlo al oír esto los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de un gran temor Jesús se acercó a ellos los tocó y les dijo levántense y no teman alzando entonces los ojos ya no vieron a nadie más que a Jesús mientras bajaban del monte Jesús les ordenó no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el hijo del hombre haya resucitado de entre los muertos palabra del señor gloria a ti señor jesús bueno la transfiguración el evangelio de la transfiguración que está registrado en los tres evangelistas sinópticos sinópticos san mateo san marcos y san lucas eso nos da una idea de la importancia que los 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 apóstoles evangelizadores le dieron a este hecho la transfiguración de Jesucristo hay algo que a mi me ha impresionado en lo que he leído para venir aquí a hablar con ustedes con Ormiriana y con ustedes hermanos lo que dice san pablo san pablo dice que nosotros vemos a dios ahorita cuando nosotros estamos este nos consideramos hijos de el y estamos viviendo de acuerdo con su con su mandato lo considera lo miramos como borrosamente como un espejo borroso pero que cuando lleguemos a la plenitud lo vamos a ver tal cual es y eso es lo que ocurrió en la transfiguración Jesús se mostró tal cual es no como el hijo del carpintero como el joven carpintero que ahora está recorriendo este la Israel la judía a los pueblos vecinos predicando la palabra el evangelio la venida del reino curando enfermos resultando muertos dando vista a los ciegos oído a los sordos no es que Jesús se presenta no como hombre sino como Dios su naturaleza divina ante ¿quiénes? ante Pedro ante Juan y ante Santiago a quien también en las escrituras se le llama Jacob esa es la transfiguración Jesús ante el hombre antes de su muerte y su resurrección tal cual es Dios hecho hombre así es y vemos que este evangelio es una teofanía una manifestación es una epifanía epifanía privada porque era solo para ellos de la transfiguración y es el ícono de la contemplación este es el ícono contemplativo ver el rostro divino de Jesús este es el ícono de la contemplación vimos que el domingo pasado ya habiendo superado la prueba del desierto nos recordaba que la tentación va a caminar en paralelo en toda nuestra vida aquí en la tierra con nosotros pero que nunca nos va a faltar la fuerza para darle batalla y progresar hacia la victoria siempre nos va a dar la fuerza eso era el domingo pasado pero hoy hermanos nos toma de la mano y nos lleva a un lugar tranquilo para que nosotros nos vayamos configurando con él este evangelio realmente nos invita a subir al monte Tabor y contemplar a Cristo transfigurado porque la transfiguración es una muestra de la gloria que esperamos un anuncio del resucitado de la gloria del resucitado una prefiguración del resucitado de esa figura pascual del resucitado y los tres que los acompañan Pedro Santiago y su hermano Juan son los tres íntimos de él ¿en qué contexto se da esto de la transfiguración? después de anunciar su pasión y después de profesar la fe Pedro y anunciar la pasión todos los discípulos estaban anonadados estaban tristes no entendían estaban preocupados y él para devolver y hacer que ellos tuvieran fe les hace esta invitación que suban al monte y es ahí en oración porque él todo lo hace en oración y en comunión con el Padre que se transfigura ¿cuál es el asombro en esta transfiguración el asombro y se le presenta Moisés y Elías están representados allí la figura tres figuras clave importantísima del Antiguo Testamento y del judaísmo como es Moisés quien representa la ley y Elías a los profetas pero ¿por qué estos dos? estos dos ¿por qué a ellos dos que se le había aparecido el Padre Dios Padre nada más que en una nube a uno a Moisés en la nube y a Elías en la brisa ellos habían entrado en contacto con el Padre en una nube y ahora lo que quiere decir la transfiguración que ya no va a ser ya no van a su presencia ya no va a ser por símbolos como la nube la brisa el viento no va a ser por el mismo Hijo de Dios hecho hombre por el Mesías eso es lo que quiere decir y ¿qué quiere decir que se la transfiguración también que es la antesala de lo que nosotros de la gloria también nuestra nuestra pero para llegar a esta gloria hay que pasar por la cruz hay que pasar por la cruz nosotros Él ahí lo que hace es un anticipo del cielo y la gloria por lo que están pasando sus discípulos pero es un anticipo de la gloria nuestra y aquí ya se ve la figura se prefigura ya está la figura se anticipa la figura trinitaria porque aquí está la voz este es mi Hijo amado mi predilecto escúchenlo escúchenlo y también nos recuerda el bautismo cuando también se escuchó la misma voz del Padre por eso es que este tiempo es de preparación y experiencia bautismal hermano y esto se da también en el contexto del camino de Jerusalén a Jerusalén de Jerusalén y la pasión de Cristo en ese contexto y recuerdan hermanos que Moisés había dicho ahí en Deuteronomio vendrá un profeta y este es el profeta y aquí se cumplen las promesas y él es el profeta por eso es el llamado el nuevo Moisés también el nuevo Moisés y vemos también que nos dice en la transfiguración que su vestidura y su rostro resplandecía como el sol y su vestido se volvieron blancos se volvieron blancos como la luz eso significa la eternidad y la trascendencia eso su signo de la eternidad y la trascendencia hermanos todo tiene su signo aquí los apóstoles estaban recibiendo una primicia de la visión beatífica que gozan los que ya están en el cielo a como nosotros la vamos a gozar un día igual primicia de la visión beatífica también la la transfiguración es prefigurativa del reino de los cielos del reino de los cielos que te quería aquí espérame solo esto Jesús hablaba acerca del reino que es lo que hablaban con Jesús todos se preguntan y cuál era ese diálogo que sostenían aquí se hablaba acerca del reino le estaba demostrando y hablando del reino y de su segunda venida gloriosa hermanos esa segunda venida es exacto como él va a venir como se ve en la transfiguración lleno de esplendor y de majestad con todos los ángeles que es lo que falta ahí pero así con esa figura la figura gloriosa de Jesús vos decías algo te decía es decir como estaba mencionando como la imagen que presentó Jesús en esa transfiguración ¿saben qué hicieron los los tres apóstoles Pedro Juan y Santiago pusieron rostro en tierra rostro en tierra como un reconocimiento ante la presencia ante la majestad de Dios lo mismo que ocurrió al pueblo de Israel o parecido a lo que le ocurrió al pueblo de Israel cuando Moisés bajó del Sinaí traía el rostro iluminado a tal punto que los israelitas no lo podían ver y entonces Moisés se puso un velo encima de la cara pues así ahora también nos apote Jesús llegó y lo lo levantó levántense le dice no tengan miedo levántense y fue cuando le hizo la recomendación de que lo que habían visto no lo repitieran lo que quería mencionar yo es lo que Normiriana mencionaba decía sobre la voz que se escuchó durante el bautismo después del bautismo se escuchó este es mi hijo muy amado en quien he puesto mi compromiso pero ahora la voz que es la voz de Dios es para nosotros dice dice lo mismo solo que le agrega escuchando o oírlo si le agrega eso y también dice que no le cuenten a nadie la visión que el hijo del hombre hasta que resucite de entre los muertos porque aquí lo que está haciendo él es una anticipación dándole a conocer el pedacito de cielo a los discípulos ahora sabe una cosa que los discípulos lo comprendieron eso hasta después que el señor se fue al cielo antes no lo comprendieron no lo entendieron estaba como como negrosa para ellos y aquí mismo también en la transfiguración Pedro toma la palabra y le dice señor que bien se está aquí si quiere haremos tres tiendas Pedro que ya había profesado su fe y Pedro lo que le quiso decir es que felicidad más inmenso que siento pero que no no quisiera moverme ya no quisiera venir aquí a la tierra yo quisiera quedarme ya de una vez por todo aquí con esa feliz sintiendo esa felicidad quisiera que esta vía fuera la eterna es lo que le quiso decir Pedro y esas tres chozas hermanos que dice Pedro son las mansiones que el señor ya nos tiene preparadas nosotros esa mira que todo tiene su simbología su signo aquí en la resurrección yo te quería agregar a eso don Miliana eso que bien se está aquí eso lo vamos a decir nosotros cuando estemos en la patria celestial ya al final de los tiempos que bien se está aquí para que vamos a querer ir a esta tierra para que vamos a querer esos celulares esos carros últimos modelos esas residencias esos paseos esa ropa a la moda para que vamos a querer todo eso y aquí está mejor hacia la presencia y gozando de la gloria pero hay que pasar por la cruz hermano hay que pasar por la muerte el dolor el sufrimiento para llegar a esa vida a la felicidad eterna para llegar a la verdadera vida entonces hermano dejémonos transfigurar por el señor es una invitación a dejarnos transfigurar a transfigurar en base a nuestra fe dejarnos transfigurar a eso dejarnos transfigurar nuestra forma de ser nuestra vida nuestra forma de pensar de actuar de todo tiene que ser transfigurada tiene que ser modelada por este Jesús y es así nos muestra su naturaleza divina él tiene una naturaleza ¿a qué adelantó en la transfiguración? él adelanta su naturaleza divina de la humana la humana es la que caminó con nosotros y allí adelanta su naturaleza divina y es donde el cielo y la tierra entran en comunión se besan el cielo y la tierra entra en comunión por la figura de Jesús solo con los ojos de la fe y los ojos del espíritu es que podemos entender y trascender y entender a profundidad esto es la transfiguración pero que nosotros miren que maravilla que nosotros vamos a ser transfigurados también vamos a ser transfigurados un día y vamos a ver la gloria de Dios y vamos a ser glorificados también que no creamos un error cuidado nosotros vamos a creer que él fue glorificado transfigurado por todo lo que padeció por su sufrimiento no fue la transfiguración no fue como un regalo ni la divinidad de él fue un regalo por su sufrimiento no señor él ya había conocido la gloria desde antes desde antes que la creación del mundo él ya había conocido él era ya él era ya glorificado aparecía ya junto al padre pero no es que es un premio por haber sufrido no él desde antes ya había sido glorificado porque aparecía desde antes la creación junto al padre ¿por qué? porque ya desde mucho antes la creación existía el padre el hijo y el espíritu santo la figura trinitaria la transfiguración la verdad que fue un refuerzo para los apóstoles para que pudieran aguantar esos momentos difíciles que venían con la pasión de Jesucristo y eso que estoy diciendo ahorita aparece en San Juan verdad que que él recibía la misma que él ya había sido glorificado de antes de la creación entonces hermanos miren que belleza lo que nos espera no vale la pena prepararnos y apostar por esta gloria y por esta felicidad eterna apostar para ese ser transfigurados nosotros y gozar de esa gloria eterna que belleza solo por eso es el ícono de la contemplación solo transportémonos siempre a diario y contemplemos ese rostro y ese ícono contemplativo de Jesús así como va a ser su segunda venida en gloria en toda su majestad miren que belleza a mí en lo personal hermano me trastorna me encanta este evangelio es uno hermano para finalizar porque ya el tiempo se nos terminó yo te quiero decir que para quienes tenemos dudas porque todo si toda la humanidad reconoce que Jesús existió nadie dice que no existió que existió hace 20 siglos pero para quien tiene dudas de que él era hombre pero al mismo tiempo era Dios esta es una demostración de que él es Dios de que por la transfiguración se demuestra que él es Dios y ese es un testimonio que dieron Pedro Santiago y Juan posteriormente si porque es la figura del resucitado y que se confirma con la resurrección del señor así es bueno te pido la oración final por Miriam Padre Santo Eterno Todopoderoso Dios Uno y Trino te alabamos te bendecimos te glorificamos Señor y te damos gracias porque nos ha mostrado hoy ese pedacito de cielo a nosotros tus hijos incrédulos a nosotros tus hijos que todavía no nos creemos no nos creemos que esa felicidad va a ser así como la que sintió Pedro en esa escena de la transfiguración Señor regálanos tu gracia para poder dejarnos transfigurar por tu palabra por la fe por todo lo que tú nos enseñas nos muestras para regálanos la gracia santificante para un día ser glorificado y encontrarnos contigo y con el Padre Señor danos la gracia también para que en este periodo de cuaresmal nosotros podamos vivirlo vivirlo de corazón sintiendo tu presencia sintiendo y experimentando tu amor tu misericordia Señor haznos dócil al Espíritu para dejarnos modelar por ti dejarnos amar por ti dejarte hacer Dios y no creernos en nuestra autosuficiencia Señor regálanos tu gracia Padre Santo queremos cambiar queremos ser mejores queremos llegar un día y ver tu rostro cara a cara pero danos Señor tu gracia santificante para lograrlo nosotros haremos todo lo que esté de nuestra parte y pondremos todo nuestro esfuerzo aquí hoy en la tierra Señor para dejarnos transfigurar Señor gracias Padre por todo esto que nos has mostrado ese pedacito de cielo nos ha mostrado tu divinidad y tu gloria gracias Señor te pedimos Padre que nos regales abundantes bendiciones en este canal en su personal y sus familiares en los hermanos televidentes y su familia en la familia de Manuel y en mi familia para poder llegar un día a ser transfigurado por tu palabra y por la fe Señor y encontrarnos contigo en ese monte para que vivamos esa felicidad que vivió Pedro te pedimos Madre Santísima también que intercedas por la paz del mundo por la paz en Ucrania y Rusia por la paz de Nicaragua Señor y por nuestra propia paz de nuestros corazones de cada uno de tus hijos llévanos a los pies de tu cúrenos con tu manto llévanos a los pies de tu hijo con prontitud todo esto te lo pedimos en nombre de Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos amén 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 gracias hermanas y hermanos hasta el próximo domingo si Dios así lo permite toca mi mente mi corazón llena mi vida de tu amor quédate en mí santo espíritu quédate en mí quédate en mí quédate en mí toca mi mente mi corazón llena mi vida de tu amor quédate en mí santo espíritu quédate en mí quédate en mí santo espíritu quédate en mí quédate en mí santo espíritu quédate en mí y santo espíritu